Nos encontramos en un espacio hermosísimo del Ministerio de Ciencia y Tecnología realizando un microtaller dirigido para personas con discapacidad visual usando herramientas tifrotecnológicas libres. Esta iniciativa, este microtaller está enmarcado en un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología llamado Por un Mundo Más Accesivo para Personas con Discapacidad Visual en Venezuela. Básicamente lo que estamos haciendo hoy es enseñar a los compañeros un poco el uso del software libre, cuál es la importancia de que se estén capacitando y que estén tomando el software libre como iniciativa y uso a su vida cotidiana. La administración pública a través de la ley de infogobierno nos dice a todos los que trabajamos en la administración pública el uso del software libre. Estamos iniciando con las personas con discapacidad porque pensamos que nada se va a hacer. que se puede realizar sin las personas con discapacidad. Avanzar en la construcción de la verdadera independencia, la independencia del conocimiento, la independencia cultural, la independencia científica, tecnológica, que es la verdadera independencia del siglo XXI. Independencia científica, tecnológica o nada.